Vamos a ver también en el tema la revolución industrial, porque va parejo a esto. Fijaros, la revolución industrial es el motor económico posterior, ¿no? En los estados liberales, donde quien tiene, controla los medios de producción. Esto es un marxismo, pero que es real. Controla los medios de producción y yo me puedo quedar con los beneficios que se generan, ¿vale? Se llama alienación, entonces estos son términos marxistas, ¿vale? Yo me quedo con los beneficios del fruto del trabajo de otras personas, pero yo me quedo con los beneficios. Y a esas personas, mi objetivo es pagarles lo menos posible y quedarme con lo más posible. ¿Suena esto? Porque es nuestra vida cotidiana, ¿vale? El trabajador va al revés, es trabajar lo menos posible y cobrar lo más posible. Vais viendo, cada uno tira barra para su casa, ¿vale? Y en todo ese medio, pues, estaría el Estado a ver qué es lo que hace, ¿no? Siempre gana el otro, no sé por qué. Bueno, la revolución industrial, ¿qué va a hacer? Pues, precisamente, esas relaciones laborales de explotación o de semiesclavitud. Ya veremos que esas revoluciones industriales crearán una clase social nueva, que hasta entonces no existía, que era la clase proletaria. ¿Os suena esto, verdad? Lo habréis estudiado. ¿Qué significa el proletariado? El proletariado era aquellos... Es un insulto, ¿eh? Esto es un insulto. Aquellas personas que, para poder subsistir, tienen que vivir de su prole. A ver, espera, espera, espera. Eso del proletariado, entonces, malo. Eso es súper chungo si eres proletariado. Si eres jefe de la fábrica, mola un montón. Porque funciona de la siguiente manera. Mira, tú, si eres proletariado, vas a garantizar la comida que hay en tu casa en función de la cantidad de hijos que traigas al mundo y los pongas a trabajar en la fábrica. Y ves de la prole. ¿Se ha entendido? Oye, yo que no puedo tener niños. Pues va a pasar mucho hambre. Porque, además, en esta época mola mucho que trabajen los niños, no que estén en el colegio, ¿eh? Que estén en la fábrica. Y yo creo que son muy chiquititos, sufren accidentes, se les aputan las manos, se mueren, se quedan ciegos. Bueno, hay un montón ya. Lo quitas, lo entierras y pones otro. Pero, perdonad, pero es que es esto. Y no más que eso ya no se hace en el mundo. Hostia, he dicho una mentira muy gorda. Se sigue haciendo en el mundo. ¿Vale? Pero esto lo hacíamos nosotros aquí en Europa. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se contrataban a niños, tío? Porque, por ley, bueno, por ley, antes que contrataba a un operario varón adulto, prefiero contratar a una mujer. ¿Por qué? Pues porque es mujer. ¿Y qué pasa si es mujer? Porque le voy a pagar la mitad porque a mí me da la gana. ¿Por qué? Pues porque es una mujer. ¿O suena esto también? Entonces, en vez de contratarte a ti marido, la contrato a ella. Pero es que ha tenido niños. ¡Oh! Entonces ya paro. Porque voy a contratar a un niño. ¿Por qué? Porque le voy a pagar una quinta parte. Trabaja a las mismas horas, ¿eh? De sol a sol. ¿Y qué pasa cuando se inventó la luz eléctrica en la fábrica? Como lo podéis imaginar. Bueno, entonces, de sol a sol, jornadas infinitas, donde la gente se moría, duraba un poquillo. Pero bueno, tú te hacías rico. Si tú eras de la fábrica, te ponías hasta aquí de pasta. ¿Vale? No lo del estado de liberar te protegía a ti, todo te protegía a ti. A los demás, oye, pues tú eres buena gente porque les da trabajo. ¿No suena también? Vale. Ese tipo de cuestiones la tenemos nosotros en la revolución industrial. Donde existe ese proletariado que vive en base a estas circunstancias que se están dando. ¿Vale? Lo vamos a articular. Por eso aparece esa palabra clave en el tema, porque va a aparecer en determinados momentos. ¿Vale? 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 ¿Vale?